Hola a todos, os mando este vídeo desde Londres porque os quería recordar que el día 23 de diciembre estaré en Logroño con vuestros chicos favoritos, Aurin, en el concierto Fiesta Christmas Fan. Ya lo sabéis, hacéos con vuestras entradas. Y seguidnos en Twitter, Fiesta Christmas Fan, y ahí os entraréis de todos los concursos, como por ejemplo, Rioja Talento. Si sabes cantar, bailar, quieres subirte al escenario con nosotros y demostrarnos tu talento, mándanos un email a riojatalento.com y quién sabe, puedes ser tú el ganador o la ganadora. Lo dicho, nos vemos el 23 de diciembre en el Palacio de Deportes de La Rioja. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad!